Esa diferencia en cómo se escucha, dependiendo de qué están produciendo las oscilaciones, es lo que se le llama timbre. Es el timbre del instrumento. Incluso suena exactamente igual una guitarra supuestamente de la misma tonalidad o cromática, ¿una guitarra acústica con una guitarra eléctrica? De manera natural no. Sin embargo, gracias a los ingenieros, puede hacer que una guitarra eléctrica suene casi como una guitarra acústica. Por ejemplo, este teclado imita a los sonidos naturales. Pero un oído entrenado, por ejemplo, de un músico profesional, puede distinguir perfectamente si lo que estoy usando es un instrumento natural o un sintetizador de sonido que realmente es el teclado. Hace sonidos artificialmente, pero es un sintetizador. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, ya no entre instrumentos, que es el timbre, que pueden vibrar con la misma frecuencia, sino dentro de un mismo instrumento, las diferentes cosas que vibran? Por ejemplo, en la guitarra, ¿cuál es la diferencia entre las seis cuerdas? A simple vista, ¿cuál es? El grosor. Vamos a quedarnos con eso. También vimos que en el caso del péndulo, dependiendo de la longitud, es la frecuencia de oscilación. Oscila más rápido o con mayor frecuencia la cuerda corta que la cuerda larga, que el péndulo largo. La frecuencia o el tiempo de oscilación es la longitud. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre una guitarra, un bajo y una mandolina? ¿Qué tamaño? La longitud de las cuerdas. Ya no solamente quizás el grosor, que sí puede ser diferente. Podría ser igual. Sin embargo, mencioné la caja de resonancia, pero tendríamos que preguntar ¿qué es una caja de resonancia? ¿Qué es una caja? ¿Qué es resonancia? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ahora que a veces nos trata. Porque los instrumentos musicales más antiguos son tres de dos tipos. El más antiguo es una roca. O dos rocas, más bien. Siempre chocando las producciones. Empiezan a librar sus componentes y empiezan a producir el miedo. Siempre lo vemos cuando cae en una roca. Siempre lo vemos cuando alguien se da en una roca. ¿Bien? Entonces, quizá hay un instrumento que se me ha parecido que sería el hueso. ¿Bien? Quizá el primer instrumento realmente habrá sido una roca en un hueso. Pero otro de los instrumentos más antiguos son los instrumentos de cuerdas. De hecho, el arco. El arco con el que también iban usando lanzas, lanzas cortas se le llaman flechas, a casada del mamú que vimos de la cual hablamos en la primera clase. Bien. Entonces, la diferencia entre varios arcos podría ser el objeto de la cuerda y quizá se dieron cuenta que cuando estiraban el arco y por ahí soltaban el arco, soltaban la cuerda del arco y se les quedaba la flecha en la mamá. ¿No les ha pasado eso? Sí. Siempre fui mal para el arco. ¿Bien? La cuerda almovese llega a producir algún sonido y ese sonido varía dependiendo de la longitud de la cuerda. Obedecía eso a ese descubrimiento que hizo muchos años después Galileo. No sé si Galileo también percibía mamón, no es cierto, ya no lo llamamos en su época de Europa. Pero, es decir, la oscilación depende de la frecuencia o la de oscilación, qué tan rápido oscila, depende de la longitud. Quizá también por eso es que hay una relación entre la frecuencia y cómo suena. los tonos graves se hacen con cuernas largas. En los instrumentos acústicos se han visto el bajo acústico, creo que por eso se inventaba un aneléctrico, es un poco menos difícil de cargar. Un bajo acústico se llama contrabajo incluso, contrabajo se carga, se toca sentarla con un banco, con un banco como lo del laboratorio, se apoya en el piso, se sostiene sobre el hombro con una de las manos que es con la que se modifica la longitud de las cuerdas para que al modificar la longitud ¿qué estoy modificando? La frecuencia. Y por lo tanto el tono o como se le llama en música la nota. Si acorto presionando o impidiendo que vibre más arriba, si acorto la longitud de la cuerda que hago oscilar, ¿qué sucede con ese sonido? Con esa nota. ¿Cómo es respecto a la cuerda libre? Vibra más rápido y se le llama que es más aguda. Entonces sí, la longitud está relacionada con la frecuencia y la frecuencia está relacionada con el tono. Esto es proporcionar al tono o nodo. ¿Bien? A las frecuencias altas es una frecuencia alta, un número grande. Las frecuencias grandes del número oscilan mucho, mucho, mucho ¿cómo es el tono? Se le llama agudo. Como el chillo de un niño. Se le llama a una frecuencia alta o grande, a una frecuencia baja, un número bajo de oscilaciones, ¿cómo es el tono? Claro. por eso les digo que esos platillos son de materiales diferentes, porque si fueran el mismo material tendrían que oscilar dependiendo de la longitud del material. Entonces, si pudiéramos ver la frecuencia de oscilación de esta primera cuerda, bueno, esa ya no fue cuerda, esa fue trompeta, regresemos a las cuerdas. Regresemos un rato a la cordura. ¿Ve? No, otra vez, ¿no? Aquí está. Hace el piano, no me hizo caso. Ahí está. Ok, ahí está. Si pudiéramos ver la cuerda, acá está. ¿Sí? Déjenme correr. No está metiendo ruido. No podemos entenderla bien porque no la venía. Ahí está. Volvamos a hacerla sonar. ¿Sí? 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 Puedo yo marcar aquí la cuerda y la cuerda copiarla? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se llama eso? Una onda. ¿Qué buena onda? ¿Sí? Y la sexta cuerda ¿Cómo suena? Vamos a tratar de dibujarla. De verla y dibujarla. Ahí está. que las oscilaciones también las podemos ver como ondas. Y vemos que las oscilaciones no te cambres. No te cambres. A ver, por un momento sepárense de esta mesa. Tengo aquí una pecera arriba de un proyector. De un retroproyector. ¿Sí? Si yo perturbo la superficie del árbol que tengo ahí ¿Cómo se hace por acá? Vean allá. ¿Qué se produce? ¿Se ven sombras? Seamos honestos. Estamos viendo sombras. Yo puedo puedo hacer otra cosa. Ahorita la superficie del agua está plana. La voy a levantar de un lado la pecera de modo que también se perturbe la superficie del agua. Ahora, si pudiéramos ver y traten de asomarse al perfil de la superficie del agua. Cuando yo la muevo ¿Qué pasa en la superficie? Se producen ondas como estas. Bien. Las cuales, por supuesto, en el proyector lo que estoy viendo es que al aumentar la cantidad de agua porque el agua se levantó con una lomita pues quizá ya no pase la misma cantidad de luz y por eso me oliva esa sombra. Bien. Más adelante veremos qué realmente es esto. Aquí el problema es que estoy moviendo el agua de muchas maneras. Si la muevo en otro sentido se mueve como yo quería. No me hace caso. Se parece a mis hijas. Bien. Bueno. Entonces, lo que vemos es que los fenómenos son duratorios. También son fenómenos como las respiraciones. Las ondas de forma en agua se parecen en su forma a como podemos ver o traducir las vibraciones del sonido. Ahora, no quiere decir que sean idénticas. Tienen propiedades parecidas. Estas propiedades parecidas hacen que todos estos fenómenos en los cuales el material vibra, la materia vibra, que son vibraciones, produzcan oscilaciones y todo esto recibe el fenómeno en el mando de ondas o fenómenos onduratorios. Ahora, todos los fenómenos onduratorios sean oscilaciones, es idéntica una oscilación a una vibración, que son parecidas, no son iguales. Bien. Sin embargo, otra forma en la que puede oscilar otro material, de hecho, nosotros estamos formados o estructurados en cosas que oscilan, ¿no? No tan pequeñito. Cuando yo camino, cuando yo camino, ¿qué es lo que hago? ¿Qué está sucediendo aquí? De la rodilla al tobillo, mi pierna está, esta parte de mi pierna está oscilando. también, de hecho, oscila a partir de la cadera y a la rodilla lo que sería mi péndulo. Este está oscilando como el péndulo de Galileo. aquí tengo yo dos péndulos juntos, articulados, y tengo otros dos del otro lado. Y además, para no caerme, si estudiamos la física del movimiento, de la locomoción humana, por ejemplo, puedo ver que cuando yo empiezo a dar un paso por un pie con una pierna, el brazo del lado opuesto empieza a oscilar simultáneamente. ¿Cómo es ese movimiento? Tratando de hacerlo de manera natural, porque esto va a ser a cuatro, pero esto va a ser natural. Como si no, le va a hacer unas cosas que no son naturales, son artificiales, aunque hayan sido, por ejemplo, bailes de moda en alguna época. ¿Sí se fijaron? En el movimiento natural de la locomoción, lanzo mi pierna derecha hacia el húmero y hago oscilar mi cadera o el fémur y el húmero del lado izquierdo oscila en la misma, o vamos a ir hacia la misma posición o en la misma dirección. ¿Sí? Es así. Ahora estoy un poco forzando esto. El problema de hacer lo forzado es que yo termino caminando así. Y fue un baile que estuvo de moda en los ochentas. ¡Ah! 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 es totalmente artificial. También estaba parado en el robotito, ¿no? Me salía de... Me salía de... Staying alive, Staying alive, ¿no? Bien, bueno. Entonces, lo que vemos aquí es que en las oscilaciones o en las vibraciones hay fenómenos que se empiezan a conjuntar. Por ejemplo, voy a mover en este caso mi brazo como péndulo, pero en este caso horizontal. Esto podría ser un movimiento oscilatorio, nada más una oscilación. Y es que está produciendo una franja, una línea en el pizarrón. ¿Pero qué sucede cuando esta oscilación además tiene en este caso un movimiento más o menos vertical sufre un desplazamiento perpendicular a esta oscilación? ¿Qué se ha producido? Una onda. Y hay otra forma en la que se pueden producir ondas. Tengo aquí una vibración. Asciende, desciende, asciende, desciende, por favor. Podría suceder que esto se desplazara por radialmente que he formado. un círculo, bueno, pretende ser círculo. Un movimiento circular o cíclico. Los movimientos circulares o cíclicos tienen el mismo comportamiento o patrones que las otras. Por ejemplo, puede haber movimientos ondulatorios de esta nivel de oscilación o podría ser nada más este chiquito. Al desplazarse podría estar produciendo una onda diferente. Ahora, puede suceder también que sea así de pequeño en esta dirección y sentido, pero pudiera ser con esta distancia entre que sube y que baja. Entonces, empiezan a aparecer algunos patrones que debemos empezar a ver y que podemos además medir. Igual, en el caso del movimiento circular, no es lo mismo a este círculo. Dice yo aquí que si fuera este círculo que estoy haciendo yo acá. ¿Cuál es su diferencia? Diríamos el radio. Este es un radio de esta magnitud, 10 centímetros, este es un radio de 2 centímetros. ¿Qué sucede si este círculo está girando? Se desplaza. Bueno, aquí, quizá me falle. O hay en general dos parámetros con los que podemos identificar a cualquier fenómeno modulatorio. Uno ya lo mencionamos. La frecuencia. Que por cierto, en algunos casos la representamos con la letra mu griega. Con la letra mu griega, mu griega, mu griega, mu griega. A mí también la hizo. La frecuencia ¿qué dijimos acá? El número de oscilaciones por unidad de tiempo. O número de oscilaciones por segundo. Para todo. Es decir, puede ser que esté oscilando así. O puede ser que esté oscilando así. Pero en el segundo. O puede ser que esté en las nu vueltas en un segundo. Vueltas en un segundo. Entonces, todos estos fueran oscilaciones de tipo duratorio. O cíclicas, todas tardé a ser de una por segundo. Una por segundo. Una por segundo. Un hertz. Pero aún así hay diferencias entre ellas. ¿Cuál es? por ejemplo, la distancia entre sube y que baja aunque no es lo mismo que sea este en un segundo a que sea este en un segundo. O esto en un segundo o esto en un segundo. Esa es, me da otro parámetro que es la longitud unidad y la siguiente. Esto es lo que llamamos longitud de onda representamos con la letra griega lambda de la longitud de la onda. Y de estos dos parámetros que son inversos si da muchas vueltas la longitud de la onda será grande. Si la frecuencia es grande la longitud es pequeña. Si la frecuencia es pequeña la longitud es grande. Entonces podemos relacionarlas como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de la onda. Y esto vamos a continuarlo el próximo martes. de la longitud de la longitud de la longitud Gracias.